Para la diputada Vigil. Gracias, Presidente. Capítulo 5. Cuatro. Modelo de atención. En el modelo de atención, artículo 20, el sistema debe establecer un modelo de atención centrado en la persona, la familia, el entorno laboral y la comunidad, con enfoque de derecho humano y bien común. Bien, este modelo se fundamenta en los programas y proyectos definidos en la Estrategia de Atención Primaria de Salud Integral, APSI, asegurando la atención continua, el acceso permanente, progresivo y universal a servicios de salud integral y de calidad en función del perfil epidemiológico y las determinantes de la salud. El modelo de provisión, artículo 21. El sistema definirá las prestaciones integrales por niveles de atención y complejidad para la protección, promoción y educación de la salud, la prevención, diagnóstico, tratamientos, cuidados paliativos, recuperación de la salud y rehabilitación de las personas por medio de un financiamiento equitativo, solidario, sostenible y público, lo que asegurará la gratuidad de la prestación de los servicios de salud en el sector público a través de las redes integrales e integrada de salud. La articulación de los prestadores de los servicios de salud debe ser de acuerdo a la Política y Plan Nacional de Salud y garantizarán desde sus presupuestos lo siguiente. Literal A. El fortalecimiento del primer nivel de atención que incluya educación, promoción y prestación de servicios acordes al nivel de complejidad en salud A. A través de las unidades de salud, policlínicas, clínicas empresariales, comunales, unidades médicas, centros nutricionales, casas de espera materna, las redes de salud médica, integradas y servicios comunitarios de salud familiar. Literal B. La consolidación del segundo nivel de atención asegurando su capacidad resolutiva en las siguientes especialidades médicas. C. Cirugía, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, odontología, salud mental, traumatología, geriatría y gerontología. Literal C. La consolidación del tercer nivel de atención asegurando su capacidad resolutiva de alta complejidad de las especialidades y subespecialidades. Para su gestión financiera, el sistema implementará un mecanismo que permita establecer los costos de las prestaciones, las compras conjuntas y la compensación por servicios entre las instituciones. En el modelo de gestión artículo 22, el sistema debe establecer las estrategias para asegurar la eficiencia y eficacia en el trabajo de los diferentes niveles y categorías de servicios que componen el sector salud para prevención, promoción y recuperación de la salud, asegurando los respectivos modelos de atención y promoción establecidos en esta ley. Para tales efectos, el Ministerio de Salud debe impulsar, conducir, administrar y evaluar las acciones estipuladas en la política y plan nacional de salud que garanticen el trabajo coordinado y articulado de los integrantes y colaboradores del sistema. Capítulo 5. La intersectorialidad. Mecanismos de coordinación. Artículo 23. El ente rector determinará las acciones y mecanismos de coordinación necesarios para el involucramiento progresivo de los integrantes y colaboradores del sistema en el proceso de toma de decisiones, apuntando a la solución efectiva de problemas para los cuales es necesario generar espacios adecuados de diálogo y concertación para compartir liderazgos entre las instituciones, recursos, líneas estratégicas, oportunidades y realizar una planificación nacional. Los mecanismos intersectoriales tendrán como finalidad el estudio y análisis de la situación de salud, formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política y el plan nacional de salud. Capítulo 6. Sistema único de información en salud. Organización. Artículo 24. 4. Créase el Sistema único de información en salud como una herramienta para la toma de decisiones en el sistema y al interior de cada una de las instituciones que lo conforman. Su organización y funcionamiento estarán a cargo del ente rector. El Sistema único de información en salud tendrá una estructura mínima y funcional que abarca, literal A, consolidación general de los registros de datos circunscritos a la salud generados por las instituciones públicas y privadas, literal B, la producción e integración de estadísticas e indicadores de salud y poblacionales, literal C, otros que sean de utilidad al sistema. Procesamiento de la información. Artículo 25. El Sistema único de información en salud recopilará, producirá y procesará la información necesaria sobre la salud de las personas, de su entorno familiar y comunitario, el estado y evolución de las condiciones de la población para el análisis en salud y toma de decisiones en planificación, programación, presupuesto e integralidad del sistema. Expediente médico único. Artículo 26. Los integrantes del sistema que son prestadores públicos de servicios de salud, crearán un expediente médico único por cada usuario. Este expediente estará disponible en forma digital para todos los prestadores públicos y además de manera física en la institución tratante. El sistema definirá la forma de identificar a la persona en este expediente, al igual que establecerá la información y contenido del mismo. En el caso de los prestadores privados de salud, están obligados a proporcionar un resumen de cualquier información médica solicitada oficialmente. Emisión de reportes. Artículo 27. El sistema único de información en salud producirá reportes e informes sobre los compromisos nacionales, internacionales y reglamentos sanitarios internacionales para la planificación, evaluación y desarrollo de los programas y planes de salud. Capítulo 7. Capítulo 7. Investigación en salud. Promoción y participación en la investigación. Artículo 28. El ente rector es el responsable a través del Instituto Nacional en Salud de la investigación en salud aplicando la ética y el método científico bajo las normas establecidas nacional e internacionalmente desde la perspectiva multidimensional para generar e incorporar conocimiento que aporte a la toma de decisiones en las políticas públicas en salud. La propiedad de los hallazgos y bienes generados por dicha investigación será de los investigadores y de quienes los financien, quienes proporcionarán una copia de la investigación final al Instituto Nacional en Salud. Capítulo 8. El sistema de gestión de calidad. Garantía de la calidad. Artículo 29. La prestación de servicios de salud que brindarán las instituciones del sistema será conforme a la normativa y protocolos aprobados por los siguientes del mismo sobre la garantía de la calidad. Esta normativa y protocolos deben contener como mínimo los siguientes factores. Un alto nivel de excelencia profesional, un uso eficiente de los recursos, un mínimo riesgo para el paciente, un alto grado de satisfacción del paciente y la valoración del impacto final en la salud. Supervisión y evaluación. Artículo 30. Corresponde al Consejo Superior de Salud Pública la supervisión y evaluación de la ejecución de la normativa y protocolos sobre la garantía de la calidad de los servicios que proporcionen las instituciones que conforman el sistema, incluyendo al Ministerio de Salud como un prestador de servicios, el sector privado y organizaciones sin fines de lucro, haciendo las recomendaciones pertinentes. Leí. Bien, va a continuar a partir del artículo...